La Hinchada TV presenta POSPARTIDO Sí, me parece que en línea general el resultado está bien Obviamente lo que nos deja el sabor amargo es el hecho de que siempre íbamos arriba Entonces eso nos deja un poquito de sabor amargo Pero hubo llegada de los dos lados, lo tuvimos nosotros, lo tuvieron ellos por momentos Satisfecho por la levantada del equipo, era un partido bravo Ya habíamos demostrado en el partido en casa que estábamos a la altura Y hoy lo ratificamos, eso es lo más importante, poder seguir demostrando Ojalá que podamos ir encontrando el camino, nosotros somos muy conscientes que necesitamos esto Necesitamos, como dije el otro día, un buen desempeño, acompañado de un buen resultado Hoy el resultado no es malo, no es el ideal, pero el desempeño fue bueno, entonces lo valoramos El primer gol es una pérdida en el medio Y meten un pelotazo Que el Nico y Barriga llegan bien a cubrir la posición de Farfán Y hay una duda entre la defensa y el arquero, y el arquero queda a mitad de camino Ese quizás sea el único error que hubo ahí Pero nace una pérdida en el medio Perdimos la pelota en un lugar donde si perdés la pelota contra este rival Y por la velocidad que tienen te pueden hacer daño Y el segundo nos dejó a todos medios con la duda de la mano de Lorenzetti Lamentablemente el jugador tiende a reclamar Y en ese reclamo se pierde una fracción de segundo El jugador tiene que seguir la jugada Y el error nuestro fue en reclamar Todos levantaron la mano pidiendo que cobre la infracción Y el árbitro no la cobró Y cuando no la cobró ya perdimos la marca Y adentro Son complicadas, las segundas pelotas son complicadas Fue un córner, un rechazo nuestro Y le vuelve a caer después de la mano de Lorenzetti Y le vuelve a caer al centrador Y ahí perdimos la marca La idea era vincularlo Sobre todo a Juanito con Carmona Porque Carmona nos hizo daño El otro día en casa nos hizo daño Entonces la idea pasó un poco Por vincularlo a Juan en ese sector Y darle a Hugo la tarea de No marcar a Ureña Sino que Ureña lo marque a él La idea era que se transforme en una especie de conductor Desde ese lugar Sabíamos que si él se generaba los espacios para agarrar la pelota Con la velocidad y los movimientos de marca de Pedro Y de Gastón Podíamos hacerle daño al rival Y Braulio La idea de Braulio fue una posición más intermedia Más en el medio de los dos Como una especie de líbero La idea era que sea una especie de líbero de Hugo y de Juan Entonces que vaya para adelante Solamente cuando agarrara la pelota Guzmán Pereira Y lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Y también destacar la función que le dimos a Raúl Osorio Que fue anular a Canales Y lo hizo de manera perfecta Y sí porque A ver Gastón Es tan rápido Y genera Genera miedo En los rivales Entonces Claro Ya había hecho amonestar en el primer tiempo a Osvaldo Y ya llegó al entretiempo Un poquito golpeado Entonces Le pedimos Yo le pedí Le iba a hacer un esfuerzo de 5 minutos A ver A ver Qué sensaciones me da Para ver a quién pongo Tenía varias opciones Le podía poner a Fabián Ormazábal Podía ponerlo a Bueno La decisión que tomé fue la de Ramón Porque dije Bueno Si nosotros logramos Que agarre la pelota Ramón A espalda de Corujo Y encare con pelota dominada Vamos a hacer daño Y la idea era Que él lo pueda controlar a Corujo Y en ese En ese mano a mano No ganamos siempre Corujo aprovechó bien Quizá un poco La falta de experiencia Para marcar de Ramón Entonces cuando nosotros vimos Que Que nos estaba costando Lo saqué a Hugo Para la banda Para que se haga cargo de Corujo Y lo mandé a Ramón Con Con Guzmán Con Guzmán Pereira Y ahí ya lo teníamos Bien definido al Nico Que había reemplazado a Juan Con Lorenzetti Y a Braulio con Con Urenia Si en la misma mano Que le cobró a Braulio En su momento Pero bueno ya está Creo que mejoramos Muchísimo A lo que veníamos haciendo Anteriormente Así que Igual nos vamos Tranquilos Pero Creo que merecíamos más Podríamos no llegar A los tres puntos Pero como te dije Tranquilos porque mejoramos Mejoramos la tendencia Al balón En las llegadas Así que Por ese lado Nos vamos más tranquilos Y empezamos a retomar confianza Que es lo importante De cara al campeonato Que empieza el fin de semana Si, si, si Pudimos abrir el marcador Siempre Creo que lo superamos En algún punto Desde la intención de jugar Y pudimos quebrar La presión que ellos ejercían Con buenos pases Por eso dije Que recién también Dije que Algunos errores Tuvimos por esa intención Pero en definitiva Es el camino Que queremos nosotros Para llegar al largo rival Tuvimos dos bonitos goles Lamentablemente El árbitro no vio la mano De Lorenzetti Para antes que saque el centro Que nos convierten Una mano importante Y después los errores Nuestro propio Pero hay muchas virtudes Jorge, me parece que de esta forma Van a obtener más puntos Que perder, ¿no? Es la forma que están teniendo Con este 4-3-3 Es la intención Es la intención Lo importante es que Que nosotros sepamos A qué jugamos Por supuesto que Que hay momentos Que hay que ser inteligente Y no arriesgar de más Pero este es el camino Trataremos de pasar de fase Y por supuesto Llegar de la mejor manera Al torneo Que es lo que queremos Mejoró mucho la defensa, ¿no? Sí, sí Cuando veo que ya voy Mano a mano El partido pasado Yo me había tapado una Que me había salido rápido El arquero Así que obviamente Esperé a que se mueva Y picársela ¿Cuál es la lesión Que tienes? No, se me apretó un poco La zona de ahí abajo Del glúteo más que nada Y por precaución Yo creo que Que no es nada No es nada grave Esperemos mañana A ver qué Que dice el estudio Me voy a hacer Para Para Sacar todas las dudas Que haya Y obviamente Descansar Y hacer la recuperación Para lo que viene ¿Siente que van en buen camino A propósito del fútbol Que están desplegando? Sí, sí Por momentos Sabemos que desplegamos Buen fútbol Hoy lo demostramos Cuando nos proponemos Cuando nos proponemos a jugar Lo hacemos de buena manera Y dañamos al rival Así que Hay que estar un poco Más atento Y corregir Las fallas O los errores Que estamos cometiendo Y que nos cuestan Muy caro Obviamente Que hay que corregir eso Y para el partido Que viene Tratar de jugar De la misma manera Y obviamente Obtener los tres puntos Muy bien La verdad que Me pareció Que fue un partido Muy bueno Lo presionamos bien Jugó muy bien el equipo Creo que Por lo dicho En el segundo tiempo Principalmente En la segunda parte Podríamos haberlo ganado Si manteníamos Un poquito más La diferencia Pero Súper contento Por lo demostrado Hoy del equipo Y bueno Con muchas ganas Ya para También ponerme al lado De ellos Y estar ayudándonos ¿Cómo llegas en particular En lo físico? Ya estás trabajando Lo vimos Pero ¿Cómo llegas tú Físicamente? No, bien Poniéndome bien en lo físico Como decís Vengo de 15 días De estar entrenando Diferenciado Porque quedé libre De mi anterior club Así que bueno Hacer una mini Pretemporada Con el profe Y ya ponerme a disposición Con lo antes posible Para estar al lado De mis compañeros Y ya ponerme a disposición Y ya ponerme a disposición